En unas horas tenemos al nuevo Mewtwo acorazado. Tendremos que saber todo lo relacionado con él, ¿no? ¿Qué pasa, Keybrons? Y estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO. ¿Qué es el día de hoy? ¿Qué es lo que traigo, Keybrons? Pues en el día de hoy traemos todo lo relacionado con el nuevo Pokémon legendario que va a venir en Pokémon GO. Me diréis, Keybrons, ¿no es nuevo? Mewtwo ya está... Sí, sí, pero es que con esta armadura cambia completamente de cómo era a cómo va a ser. Son dos Pokémon totalmente diferentes, se podría decir así. Lo primero que quiero deciros, Keybrons, es que seguramente cuando estéis viendo este vídeo, ¿vale? O estoy ya en directo, en Facebook, ¿vale? Que lo tendréis aquí abajo, o estaré a punto de estarlo, ¿vale? Pues bueno, haciendo PvP, y bueno, haciendo diferentes cositas, entre ellas el sorteo de las Pokémon, por ejemplo. Y muchas más cositas que vamos a realizar. Vamos a hablar de todos los cambios del PvP y demás, que os dejaré el vídeo por aquí arriba, ¿vale? Por si no lo habéis visto aún. Keybrons, aquí los veis, ¿vale? Ahí veis uno a cada lado. Este de aquí es Mewtwo acorazado normal. Y ese de ahí es el Shiny. No creo que salga Shiny. No ha salido el Mewtwo en Shiny ya, de por sí, pues no creo que salga este. De todas maneras, sí que podemos capturar a nuestro Mewtwo acorazado, ¿vale? Que tiene muy buena pinta. Así serán, ¿vale? Como los estáis viendo ahora mismo. Vale, aquí tenemos a Mewtwo, ¿vale? El Mewtwo normal y corriente, ¿vale? El de siempre, el de toda la vida. Tiene unas características que os voy a explicar los cambios realmente de estas características de este Mewtwo con el acorazado. Con el que nos viene a partir de aquí unas horitas. Mewtwo es un Pokémon de tipo psíquico, ¿vale? Mewtwo acorazado seguirá siendo un Pokémon de tipo psíquico. Así que será vulnerable al bicho, siniestro y fantasma. Y será resistente al lucha y al psíquico. ¿Qué es lo que tendremos que hacer? Pues ir a por él, ¿vale? A por estas raids con Pokémon con ataques de tipo bicho, siniestro o fantasma. Para hacerle muchísimo daño y que caiga antes, ¿vale? Y poder conseguir también mucha Sonor Ball y demás. Ahora os diré unos cuantos Pokémon, si os parece bien, ¿vale? Para ir contra él. Los movimientos también van a cambiar, ¿vale? También van a cambiar. Lo primero que quiero comentaros son las estadísticas base. Como podéis ver, las estadísticas base del Mewtwo que tenemos ahora mismo son de ataque 300. Ahora mismo, el Mewtwo acorazado va a pasar a tener un ataque de 182. Mucho menor al ataque que tiene nuestro Mewtwo ahora, en la actualidad. ¿Esto es bueno? ¿Es malo? ¿Que hay bros? Que, bueno, pierden mucho ataque, ¿vale? Pero gana en otras cosas. La defensa, en contraparte, ¿no? Para así decirlo, del Mewtwo de ahora tiene 182, ¿vale? Y del Mewtwo que nos viene tiene 278. Se transforma en un tanque, en un tancazo, diría yo. Es una auténtica pasada, ¿vale? Y de vida se mantienen igual. De vida son 214, tanto el que tenemos ahora como el que vendrá el acorazado. El cambio está, básicamente, en ataque y defensa. Pierden ataque, gana muchísima, muchísima defensa. Vamos a hablar de los movimientos, ¿vale? Porque los movimientos en la actualidad de Mewtwo, la verdad que, bueno, que están guapos. Y algunos, sobre todo algunos, los legacy, ¿vale? Más guapos todavía. Pero los que vienen con el Mewtwo acorazado son también muy, pero que muy interesantes. Venía con psico corto y confusión, ¿vale? Confusión es un pedazo de ataque que hace muchísimo daño. Y el Mewtwo acorazado de ataques rápidos vendrá con confusión, igual que este, ¿vale? Que es un muy buen ataque. Y además viene con cola férrea. Cola férrea, ataque de tipo acero. Pero mola, Keybrons, le dan un cambio, ¿vale? A los ataques rápidos y lo podremos usar tanto con confusión, que ya lo teníamos. Que es muy buen ataque, ¿vale? Pero también tendremos la cola férrea. Que es un ataque de tipo acero que le da versatilidad a este Mewtwo acorazado. Después, Keybrons, los ataques, bueno, básicamente los ataques cargados que tenemos en la actualidad son Psíquico, Onda Certera, Lanza Llamas, Rayo Hielo y Rayo. Estos son los ataques que tiene el Mewtwo de hoy en día. Además de esa, si lo tenéis en Legacy, de esa bola sombra y de ese hiperrayo. ¿Qué ataques tendrá este nuevo Mewtwo? Ojo, que viene con Terremoto, un pedazo de ataque donde los haya, ¿vale? De tipo tierra. Avalancha, un muy buen ataque de tipo roca. Puño dinámico, yo creo que es el mejor ataque cargado de tipo lucha. O por lo menos a mí me lo parece, ¿vale? Y Premonición, un buen ataque también de tipo psíquico. Así que Keybrons viene con cuatro ataques diferentes tipos, sobre todo, sobre todo, sobre todo, sobre todo. Tendremos ese Terremoto, ¿vale? Y esa Avalancha, que son dos tipos que no tenía encargados nuestro Mewtwo de la actualidad. Así que Keybrons viene con estos cambios. Oye, que está muy, pero que muy interesante. Y que yo creo que este Mewtwo va a pasar a tener otro papel. ¿Cómo voy a decirlo? Otro papel en lo que viene a ir siendo, bueno, Pokémon GO, ¿vale? Si el Mewtwo que tenemos en la actualidad sirve mucho, pues para raids y para gimnasios, ¿no? Porque hace muchísimo daño ahí, pim, pam, y es bastante rápido, ¿vale? El Mewtwo acorazado yo creo que va a servir para el PvP, ¿vale? Para el PvP de 2.500. ¿Por qué? Porque de 1.500 no vamos a poder conseguirlo. Creo que no se va a poder conseguir mediante intercambio, ¿vale? Porque, aunque te salga el peor de todos, no llegas a los 1.500 puntos de combate. Así que yo creo que va a servir para el de 2.500. Incluso para el grande podría llegar a servir, no lo sé. Hay que probarlo. Va a servir más para el PvP, estoy prácticamente seguro. Pondría la mano en el fuego, ¿vale? Pero no, claro, no se sabrá hasta que lo veamos realmente en acción. Los puntos de combate máximos de nuestro Mewtwo actual son 4.178, pero el Mewtwo acorazado va a llegar a 3.187 puntos de combate, como mucho. Es un tanque, Keybrons. Ha cambiado. Ya no es el Mewtwo aquel débil que hace mucho daño, pero que es de cristal, como Gengar, por deciros algo. No, este es un Pokémon que aguantará mucho, ¿vale? Pero que no hará tanto daño. Ya lo estáis viendo, solo en puntos de combate es una barbaridad. Tiene 1.000 puntos de combate menos, prácticamente. Son muchísimas. El 100%. ¿Cuál es el 100% Keybron de las... de Mewtwo? Pues de las raids, ¿no? 1.821 sería el 100%. Si está con clima, sería 2.276, ¿vale? Si está con clima-viento, porque es psíquico, 2.276 sería el 100%. Si no, 1.821. Los puntos de combate que te trae este jefe de incursión, en jefe de incursión serán 41.299. Son bastantes puntos de combate y tener en cuenta que no es como el otro Mewtwo, que lo tirábamos entre 2, 3, creo. No sé si lo íbamos a tirar entre 2, entre 3 seguro, ¿vale? Ya os digo, 3 creo que fueron. Creo que este vamos a necesitar bastantes más, puesto que es mucho más defensivo y va a costar de tumbar, ¿vale? El ratio de captura está en un 6%, no está mal. 6% ya sabéis, con bola normal, tirada, depende, ¿vale? Si tú lo tiras curva, ultra, con vallas, va aumentando este ratio de captura. Para darle otro movimiento extra serán 100 caramelos y 100.000 de polvo estelar. Esto ya lo sabemos, ¿vale? Que es igual que el Mewtwo de la actualidad, ¿vale? Y para ser compañero, pues ya sabéis que hay que hacer 20 kilómetros para conseguir un simple caramelo. Es un Pokémon que va a ser súper, súper, súper defensivo. No se puede dejar en gimnasios porque es legendario. Entonces, la utilidad, básicamente, que yo le presto es el PvP, ¿vale? Que sí, que también lo podrás usar para atacar. Por supuesto, no te matarán tanto, ¿vale? No te matarán tanto, lo usarás para atacar. Además, con esos ataques como avalancha, terremoto, premonición, incluso puño dinámico. Son muy buenos ataques, ¿vale? Todos y cada uno de ellos. Y, bueno, puede estar muy interesante. Me gusta. Yo intentaré conseguir uno muy bueno, por supuesto. Y ahora vamos a ver con qué vencerle. Me diréis, Kibron, ¿es lo mismo? ¿Podremos vencerle con lo mismo que el otro Mewtwo? Sí, es del mismo tipo. Vamos a ver, Gengar funciona muy bien. Deoxys con ataque de tipo siniestro también. Pero es muy débil, ¿vale? Es muy débil. Giratina. Yo creo que aquí Giratina va a ser el que más haga, ¿no? Tiene ataques de tipo fantasma y aguanta bastante bien. Giratina puede ir bien. Weavile. Vaynet. Absol. Honchkrow. ¿Quién más? Hondum. Tiranitar. Mismasius. Pinsir. Gengar. Sharpedo. Stithor. Lo ponen aquí por lo del tipo bicho, ¿vale? Tenemos más Giratina. Absol. Tenemos de todo un poquito, ¿vale? Yo creo que... Tiranitar. A mí me gusta mucho Tiranitar, ¿vale? Yo Tiranitar con Mordisco y... Y Triturar, ¿vale? No Rocafilada, sino con Triturar. Puede ir muy bien. Supongo que estará más para arriba. Puede ir muy bien y es el que yo suelo usar, ¿vale? Porque aguanta muchísimo. Aguanta muchísimo, pero bueno, hay que ir con cuidado también, ¿vale? Porque si tiene... Si tiene, por ejemplo, ese puño dinámico de cargado, nos puede destrozar. Nos puede destrozar, ¿vale? Al atacarnos con ataque de tipo lucha. Habrá que mirar. Habrá que mirar todo bien, pero bueno, ya lo sabéis. Básicamente, Gibrons, si queréis hacer daño, Pokémon, que tengan ataques de tipo bicho, siniestro o fantasma. Gibrons, yo creo que os lo he explicado todo. Yo creo que está más o menos claro de cómo será este nuevo Mewtwo. Mi opinión, los ataques que va a llevar, los stats que tiene y demás. Y para qué servirá. Y bueno, los 100% y demás, ¿vale? Por si queréis capturarlo. El 100% si os sale de 1821, sobre todo, calma, relajaos, no tengáis prisa. Tiremos con calma e intentamos capturarlo de la misma forma. Si está potenciado, 2276 es lo ideal. Así que ya lo sabéis, Gibrons. Espero que os haya gustado el vídeo, ¿vale? Espero que os haya gustado mucho toda la información que os he traído. Un like bien gordo siempre se agradece muchísimo. Comentaros desde la gana, suscribiros si no estáis suscritos y activar la campanita para estar informados de todo lo de Pokémon GO en español de manera oficial. Y mucha, pero que mucha suerte, Gibrons, pues básicamente en vuestra captura de este Mewtwo acorazado. Que os salga 100%, claro que sí. ¡Vamos! ¡Que Gibron Gamer baila conmigo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!